¿Y cómo llegan estos dos equipos, Olimpia y Maratón, al Clásico Nacional? Carlos Ordóñez nos tiene todos los detalles. ¡Qué partido! ¿Qué digo partido? Partidazo el que viviremos en la capital este domingo. Con dos objetivos diferentes. Olimpia por asegurar el liderato de las dos vueltas. Maratón por la salvación. En la primera vuelta, Olimpia visitó San Pedro Sula y trituró a los verdolagas. El Choco Lozano sacaba este remate que era bloqueado con la mano. Había penal. El propio Lozano, frío y calculador, encontraba el 1 a 0. Luego era el Rorro, que hacía una gran jugada por la banda. Se metía al área, sacaba el remate. El poste rechazaba la pelota. Y en el contrarremate, Lozano y otra mano en el área. Había penal y expulsión para Berrios. Lozano lanzaba y Yul tapaba. El partido era bueno, era emocionante. Segunda parte, centro de Beckel, espifia defensiva y el Rorro. Encontraba el espacio, sacaba el remate y el partido ya estaba 2 a 0. El tercer gol también sería para el Rorro. Centro de Carlo Willi ya era goleada, señores. Pero como no hay cuarto malo, a buscarlo. Remate de Portillo y Guerra a placer para marcar el 4 a 0 final. En la última visita de Maratón a la capital para enfrentar a los Leones, los verdes se llevaron 3 goles. Domingo, 4 de la tarde, Estadio Nacional, Olimpia-Maratón. Un duelo que promete mucha emoción. Para Fútbol Afón de Noticias, Carlos Ordoñez.